A continuación, programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carlos Gracias. Gracias. watershapplateria dall allá de la decisión. Bueno. 앞으로 de. mesas de votación se podrán transmitir las actas de escrutinio hasta el centro de totalización irán llegando cada vez que las mesas cierren cada vez que las mesas vayan cerrando irán llegando esos escrutinios hasta el centro de totalización después esperaríamos el boletín oficial del consejo nacional electoral que no sabemos a qué hora será este día 28 de julio muchísimas gracias margarita estaremos muy atentos a las entrevistas que poco a poco irán por supuesto dándole profundidad a nuestro operativo democracia 2024 y durante los 63 años de nuestro canal venevisión hemos estado presentes en todos los comicios de venezuela hoy queremos revivir con ustedes algunos momentos que marcan la historia de nuestro operativo democracia desde 1983 venevisión ha estado presente en los procesos electorales de venezuela con el operativo democracia una mujer camarógrafo con un gran despliegue de periodistas narradores corresponsales equipo de producción técnico y administrativo hemos realizado una amplia cobertura informativa durante 41 años interrumpidos ofreciendo los detalles de los eventos electorales desde las votaciones hasta los resultados oficiales en el estado de aragua acción democrática 238 mil 214 votos grandes para un porcentaje del 41.58 minuto a minuto y junto a la más alta tecnología hemos transmitido la jornada comercial venezolana con la responsabilidad y veracidad que siempre nos ha caracterizado me llama la atención ver al presidente lucinche allí será lo mejor que en sus socios de expresidente va a dedicarle algún tiempo al periodismo audiovisual yo voy a aprovechar esta ocasión para decirle a mi nuevo colega el doctor jaime lucinche bienvenido al club de los expresidentes en cada elección hemos desplegado un gran equipo de profesionales de la comunicación y técnicos que con esfuerzo y dedicación nos ha permitido estar presente en momentos importantes de las jornadas electorales ofreciendo una cobertura informativa sin precedentes de la mano de la mejor plataforma tecnológica y junto a una gran cantidad de profesionales el operativo democracia ha estado y ha llegado a cada rincón del país con información veraz y al instante aquí vamos a tratar de localizar al señor Hugo de los Reyes Chávez repetimos ellos están preparando maletas para irse puesto que tuvieron conversaciones desde bien entrada la tarde con el teniente colonel Hugo Chávez Frías quien les pidió ir a Caracas para digamos estar cerca para que sus padres compartieran con él esto que allá es un triunfo virtual ya sería el nuevo presidente de la república nosotros por supuesto vamos a continuar aquí recogiendo todo el ambiente aquí en el estado de Marinas a las tempranas horas de la mañana está nuestra compañera Vanessa Sánchez y todo el equipo de Noticiero Venevisión esperándolos también justamente para recibir al presidente encargado Nicolás Maduro momento histórico para Venezuela para Latinoamérica también el voto de uno de los candidatos presidenciales el día de hoy Nicolás Maduro ya lo ha depositado en la caja de resguardo este 28 de julio con nuestro operativo multiplataforma democracia 2024 continuaremos informando con veracidad responsabilidad y profesionalismo a través de la señal de Venevisión vía streaming por Venevisión Play y por todas nuestras redes sociales reafirmando así nuestro compromiso con la democracia y Venezuela sin duda alguna un honor y un orgullo trabajar en este gran operativo que Venevisión lleva a cabo en cada proceso electoral llevando a Venezuela a cada hogar la información y siendo siempre líderes en la información además en la transmisión de nuestra audiencia que nos ve día a día en estos procesos en estos operativos en estos despliegues toda Venezuela porque no es solo Caracas es Caracas el interior y además con nuestra alianza informativa latinoamericana también estamos fuera de nuestra frontera